Bienvenido al curso de TypeScript. En esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder explicar cómo funcionan las clases y objetos dentro de TypeScript, porque es un poquito diferente a lo que puedes estar acostumbrado si vienes desde Javascript o desde otro lenguaje no estructurado. Entonces vamos a hacer primero un apartado teórico, vamos a explicar un poquito para que veáis cómo funcionaría a nivel teórico y luego ya nos iremos directamente al apartado práctico. Entonces, bueno, como veis, sería esta parte de la unidad, que sería clases y herencia. Entonces, bueno, en este caso lo que vamos a ver es que TypeScript es un lenguaje tipado, como ya llevamos hablando todo el rato, y es un lenguaje orientado a objetos. O sea, que tenemos la posibilidad de poder crear clases, objetos, estructuras, ¿no? Con los típicos métodos que van a ser súper parecidos a cualquier otro tipo de lenguajes que tenemos disponible dentro del panorama de lenguajes de programación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede a partir de aquí? Muy sencillo, ¿no? Tú cuando quieres definir una determinada clase, normalmente lo que sueles hacer es que colocas la palabra reservada a class, sueles colocar habitualmente un nombre a esa clase, ese nombre evidentemente tiene que ser único, ¿vale? Y luego lo que sueles colocar habitualmente es un abre llave y un cierre llave que encerraría lo que sería la propia definición de la clase. Normalmente lo que haces es colocar primero lo que serían los atributos, ¿no? Que serían las características que quieres colocar dentro de dicha clase, que luego se convertirán en atributos también de los objetos, ¿no? Que saquemos de esa determinada clase. Y luego a partir de ahí ya es cuando puedes empezar a definir, pues eso, funciones constructoras o getterosetters o cosas similares a eso, ¿no? Recordar que siempre que definimos cualquier tipo de variable dentro de TypeScript tenemos que decirle el nombre de la variable y también tenemos que indicarle el tipo de la variable que nosotros queremos llegar a utilizar en ese caso, ¿vale? Para acceder a los atributos dentro de un objeto se hace exactamente igual a lo que hacemos antes. Es decir, una vez que declaramos un objeto de la clase que acabamos de declarar, tendríamos que declararlo tal cual, pues eso, podemos hacerlo por ejemplo con un let, le podemos dar el nombre a la variable, ya sabes que podríamos colocarle dos puntos, ¿no? Y el tipo del objeto que podemos manejar, en este caso no es necesario porque se infiere. Colocaríamos un igual, la palabra reservada new, y a partir de aquí ya colocaríamos lo que sería la llamada la función constructora de la clase. En este caso, pues si la clase se llama employee, pues la llamada se denominaría employee. Si la clase employee tenía un atributo denominado emcode igual a 27, pues tú directamente podrías llegar a acceder a ese valor, bien para poder extraer el valor o bien para poder cambiarlo. Si el atributo que nosotros estamos colocando es público. Entonces directamente sería nombre de objeto, punto, nombre de propiedad, y luego pues si queremos cambiar el valor sería un igual y el número que nosotros tenemos establecido en ese caso. Y hasta aquí más o menos sería lo que sería la parte teórica. Vamos a ver un poquito cómo se haría directamente sobre el apartado práctico. Entonces tengo por aquí ya el código, más o menos para que lo veáis. Entonces he colocado una nueva carpeta, como veis aquí, que sería la 0.4 clases, ¿no? Y aquí es donde he metido todo el código a cholón, para que lo veáis, ¿vale? Como siempre he añadido, bueno, veis, ¿no? Este setup classes que veis aquí. Esto simplemente lo que he hecho ha sido en el main. He colocado la llamada al setup classes, por lo tanto he tenido que importar el setup classes, como siempre. Y luego ya a partir de aquí directamente simplemente lo que vamos a intentar es modificar el párrafo cuyo identificativo es classes, pues eso, para imprimir cosas directamente dentro de él y ya está, pues como estábamos haciendo más o menos hasta ahora. Entonces si vamos directamente a la función classes vamos a ir viendo un poquito las cosas que tenemos definidas, ¿vale? Hay mucha gente que suele confundir, y por eso me gusta indicarlo un poco aquí al principio, lo que es el tema de los interfaces con el tema de las clases. Entonces, un interfaz al fin y al cabo es una especie de estructura de datos y muchas veces también de métodos, luego lo veremos un poquito más ahora en la práctica, que nos permite definir como una estructura y luego esa estructura nosotros podemos declarar variables de esa estructura como tal. Fijaos, ¿no? Como se hace en este ejemplo. Tú tienes declarado un determinado interfaz, que en este caso sería un clave valor. Tenemos dos atributos metidos dentro de ese interface, un llamado key y otro llamado value. Key es de tipo number y value sería de tipo string. Y luego si os dais cuenta, lo único que tenemos por aquí que definir sería definimos una variable, le indicamos el tipo y luego a partir de aquí normalmente lo que se le coloca es un objeto en este caso, ¿no? Donde por ejemplo le digo que la key vale 1 y que el value sería David, en este caso, sin más, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que tú, claro, siempre vas a tener que declarar los objetos de esta manera y es un poco meh, ¿vale? Entonces para esto es normalmente donde tú tienes estructuradas las clases y es para lo que se suelen llegar a utilizar habitualmente. ¿Qué sucede a partir de aquí? Tú cuando defines una clase, lo que estás definiendo al fin y al cabo es la conjunción de una estructura de datos, ¿vale? Que serían los diferentes atributos que tú tienes definidos dentro de esa estructura, así como las funciones asociadas a esa estructura de datos. Y claro, siempre suele haber una función base que necesita cualquier clase que tú vas a llegar a manejar que sería la de la inicialización de esa estructura. Esto, en el caso de la programación orientada a objetos, se juntan las dos cosas en una sola. Lo que serían los datos por un lado y las funciones que van a manejar esos datos. Y la combinación de esas dos cosas es lo que nos va a estructurar la clase. Los datos que irían dentro de la clase van a ser atributos de la clase y por lo tanto luego sacaremos atributos del objeto. Y por el otro lado vamos a disponer de las funciones asociadas a la clase denominadas métodos de la clase, ¿vale? Entonces, una función es un método y una variable dentro de una clase sería como un atributo, ¿vale? ¿Esto qué nos va a permitir hacer? Pues como veis, tú puedes definir tantos atributos como necesitas dentro de esa clase. Que se pueden decir que estos atributos pertenecen a esa clase o forman parte o son atributos de esa clase, ¿correcto? Y luego por el otro lado vas a poder definir una función constructora de esa clase. En este caso, claro, podría deciros que directamente podría tener las clases y acceder a sus valores y ya está, pero no me gusta dar una clase sin que tenga una función constructora. En este caso, ¿por qué sé que es una función constructora? Pues porque tienen la palabra constructor que estáis viendo aquí y veis que no va a haber otra función constructor, ¿vale? Simplemente vamos a tener una en este caso y en esa función constructor que estáis viendo por aquí inicialmente yo voy a recibir, normalmente suelen ser tantos datos o parámetros de entrada que va a tener esa función como normalmente suelen tener los datos que solemos manejar a nivel interno dentro de esa clase normalmente suelen ser datos de inicialización de esa clase. Entonces en este caso simplemente tenemos dos datos que sería el código del empleado y por el otro lado tendríamos el nombre del empleado, ¿vale? Entonces es lógico que si yo quiero inicializar un objeto de la clase empleado si tiene dos atributos, yo la función constructora debería de tener dos argumentos pasados a la función también. En este caso veis que lo estoy llamando por un lado code que veis que coincide el tipo del dato del código del empleado, ¿no? Los dos son de tipo number. Y luego por el otro lado tengo nome, ¿no? Que sería el nombre del empleado en este caso que es de tipo string al igual que el atributo que es de tipo string, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer aquí dentro? Muy sencillo, voy a decir que el empleado, el emname, ¿no? Es decir, el atributo del nombre va a ser igual al nombre que a mí me pasen y por el otro lado voy a colocar también que el código del empleado será igual al código del empleado que me pasen. ¿Qué va a pasar en este caso? Muy sencillo. Si os dais cuenta yo tengo colocado un valor por defecto para la función que tengo declarada en este caso. ¿Qué sucede aquí? Muy sencillo. Lo que va a pasar es que si a mí, por ejemplo, me pasa en el código pero no me pasa en el nombre del empleado pues en el nombre del empleado empezará con un valor vacío, ¿correcto? Y se me quedaría simplemente con el código que yo tengo puesto, ¿vale? Vamos a hacer una inicialización para que lo veáis un poquito sencillo, ¿vale? Si os dais cuenta, en este caso, yo tal como lo tengo declarado yo puedo inicializar directamente un objeto de tipo empleado utilizando la función constructora para que en este caso, sin pasarle ningún parámetro se inicializarían los datos. En este caso, el código se inicializaría a cero y el nombre se inicializaría a cadena vacía. Como yo tengo dos atributos, que son estos dos y si yo quiero acceder a esos atributos me faltaría componer el nombre del objeto que yo acabo de crear como veis aquí y acto seguido tendría que añadirle una anotación del punto, ¿vale? Siempre que veáis un punto normalmente suele ser que quieres acceder al atributo o al método de un objeto que está declarado, ¿correcto? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Yo tengo un objeto de tipo, que se llama empleado que es de la clase employee, ¿no? Que dentro tiene dos atributos que sería el código del empleado y el nombre del empleado. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estaría haciendo modificaciones como veis aquí del código de empleado y le colocaría el valor 27 y luego por el otro lado tendría el nombre del empleado y en este caso sería David. Si yo quisiera utilizar esto perdón directamente por pantalla lo único que tendría que hacer sería imprimirlo tal cual, ¿vale? Voy a bajar abajo del todo para que veáis cómo lo uso, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, quiero utilizarlo ¿veis, no? Para meterlo dentro del INHTML como hemos hecho normalmente hasta ahora lo que he colocado es directamente un dólar y veis que simplemente con empleado punto y el nombre del atributo en este caso sería suficiente para poder coger directamente ese valor. Pero bueno, simplemente sería eso. Lo único que tengo que hacer en este caso vamos a arrancar la aplicación y ya sabéis, simplemente sería con un EPMD, ¿vale? O con un PNPMD. A partir de aquí, como veis, lo que nos abre es esta dirección que estáis viendo aquí simplemente voy a copiarla, ¿vale? Y me la voy a llevar al navegador que estábamos funcionando nosotros para que veáis que efectivamente nos está funcionando guay, ¿vale? Es decir, a partir de aquí, si os dais cuenta cuando yo imprimo un valor por pantalla veis que primero me imprime un valor 27 y luego me imprime el nombre David que coincidiría perfectamente con los datos que nosotros hemos colocado aquí, si os dais cuenta que sería el empleado dos puntos y esto sería empleado punto emp code, ¿no? Que sería el código del empleado y por el otro lado que tendríamos el código digo, perdón, el nombre del empleado como tal. Y con esto más o menos ya lo tendríamos colocado, ¿vale? Siguiente punto. Claro, yo puedo inicializarlo simplemente dejándolo como un valor vacío, ¿vale? Entonces, en este caso lo que cogería serían los valores por defecto, cero y comillas simple. Pero yo podría pasarle con la misma implementación dos valores diferentes es decir, por un lado lo que sería el 27 y por el otro lado David. Os digo lo que os digo siempre tened en cuenta que yo estoy en WebStorm, ¿vale? Entonces, aquí no aparece escrito code 2.27, name 2.david esto no funciona así. Esto, como ya os hablé en el tema de las llamadas a funciones esto son ayudas que ofrece mi IDE para poder hacer las llamadas a los diferentes, bueno, en este caso a las funciones constructoras que tengo de esta clase de empleo. Yo simplemente tengo un paréntesis 27, espacio, comillas, David cierra comillas, cierra paréntesis, punto y coma. Os lo digo para que no os líéis que digan, es que pongo code 2.27 y me dice que hay un error correcto. Vale, en este caso si os dais cuenta no he necesitado colocar el 2.employ porque se asume automáticamente es decir, si tú haces directamente un new employee como es en este caso, ¿vale? tal como está definido con esto sería suficiente para poder hacerlo. Podría colocar aquí un 2.employ perfectamente sin ningún tipo de problema y veis que ahora ha desaparecido lo que aparecía ahí en color gris, ¿no? Y podría colocarlo tal cual lo tenéis por aquí definido y con esto sería más o menos suficiente. ¿Por qué? Porque me basta y me sobra y aquí exactamente lo mismo podría definir un employee y podría colocarlo aquí perfectamente. ¿Puedo obviarlo? Hombre, en un caso como este sí, no pasaría nada si tú quitaras esto directamente y lo dejaras tal cual ¿por qué? Porque se asume que estás inicializando un objeto de la clase empleado como tal, ¿no? y de aquí exactamente lo mismo lo podría quitar de aquí directamente y ya está y me quedaría exactamente igual o perfecto. ¿Veis que aún quitándolo me sigue apareciendo en color gris? Esto es porque se asume que me quiere ayudar para decir oye, sería de este tipo o sería de este tipo ¿no? Sin más. Vale, siguiente punto. Si os dais cuenta una vez que nosotros definimos todo este tipo de cosas lo habitual es que coloques algún tipo de método ¿no? que te permita poder acceder a los elementos que tú tienes definidos dentro es decir, hay algunas veces que no queremos que se nos coloquen por aquí directamente lo que sería el acceso directo a las propiedades del objeto o a los atributos del objeto que nosotros definimos. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer a partir de aquí? Pues podemos tener una estructura donde veis que podemos definir que un dato podría ser público que es lo que es por defecto ¿vale? Estoy hablando ahora de los atributos ¿no? Veis que puedo decirle que sería privado por ejemplo es decir, yo no podría acceder por ejemplo de esta clase persona que tengo aquí definido ¿no? que tiene tres atributos que sería la edad el nombre de la persona y el apellido de la persona ¿no? Entonces yo a lo mejor no quiero que se acceda directamente a la edad al nombre de la persona o al apellido de la persona sino que quiero que se haga de una manera controlada ¿vale? Entonces, si quieres hacerlo así o simplemente quieres que no se pueda acceder a ese valor ¿vale? cuando lo haces sobre todo de manera privada lo que puedes hacer es simplemente colocar la palabra reservada private justo por delante del atributo que tú tienes definido en este caso la edad ¿no? por poner un ejemplo en este caso la edad de este tipo number el first name sería string y el last name o el apellido sería también de tipo string os dais cuenta que tengo colocado como un guión bajo por delante ¿vale? que esto indicaría que estamos ante un atributo privado aparte de que aquí efectivamente aparece definido como privado protegido o luego ya os comentaré ¿vale? tú un atributo que es privado no lo puedes utilizar desde la utilización del objeto es decir tú no podrías usar un objeto de esta clase person y acceder directamente al valor age entonces ¿cómo podríamos llegar a hacerlo? muy sencillo para esto podemos llegar a utilizar lo que se denominan los getter y los setter ¿vale? ¿cómo se configura un getter y un setter? fijaos es súper sencillo tú lo que vas a tener definido en este caso sería una función pública que estáis viendo aquí que veis que tiene como un aspecto un poco raro ¿no? porque normalmente cuando declaramos una función colocábamos el public por ejemplo y declarábamos el nombre de la función que nosotros estábamos declarando paréntesis abre llave y cierra llave entonces en este caso no es así os dais cuenta que tiene algo aquí raro ¿no? o algo aquí extraño entonces en este caso si os dais cuenta tal como nos aparece vamos a colocar el public vamos a decir que esto es un get es decir que estamos ante un getter le vamos a dar un nombre que en este caso sería age ¿vale? y veis que en este caso no va a recibir ningún tipo de parámetro ¿vale? pero veis que en este caso lo que vamos a hacer es devolver el atributo guión bajo age ¿vale? ¿qué nos va a provocar esto? que una cosa va a ser el nombre del atributo que yo tengo definido que en este caso sería guión bajo age ¿no? y luego por el otro lado yo voy a tener una especie de propiedad entre comillas ¿vale? de los objetos que nosotros creamos que va a ser con el nombre age ¿vale? y que se va a comportar de una manera parecida a lo que nosotros tenemos definido fijaos ¿vale? entonces simplemente cuando yo haga punto age me va a devolver el guión bajo age y si yo quiero establecer o quiero cambiar el valor de age ¿vale? veis que aquí en vez de set aparece la palabra reservada get veis que va a recibir como parámetro en este caso un número ¿vale? se va a llamar de age ¿no? y lo que hacemos es modificar el valor interno y me dirás David esto es un poco complicado y te diré correcto pero es que hay algunas veces que en programación orientada a objetos vamos a necesitar o necesitaremos tener controlado el acceso a los atributos que nosotros tenemos configurado de las variables o atributos que tienen configurada la clase ¿vale? fijaos ¿qué es lo que va a pasar? mira voy a ir directamente al ejemplo para que lo veáis ¿vale? os dais cuenta que en este caso tal como lo tengo definido bueno veis que tengo una función constructora que le puedo pasar la edad el nombre y el apellido ¿vale? esto ya os lo explico más adelante pero si os dais cuenta yo puedo acceder directamente al age ¿os dais cuenta? es decir puedo acceder al atributo age como si fuera un atributo de verdad ¿vale? lo único es que lo hago a través de esa fórmula especial que es el setter que os acabo yo de enseñar ¿qué sucede? que aunque yo le he inicializado con un valor anteriormente que era el valor 44 yo en este caso lo estaría colocando con un setter que en este caso sería para colocarle el valor 45 realmente no existe un atributo age sino que lo que existe es un setter de age y un getter de age ¿vale? ¿eso qué significa? que yo siguiendo la misma anotación del punto que es la que habéis visto antes puedo realizar un control del acceso tanto a la lectura como a la modificación de un atributo que yo tengo controlado dentro de mi clase y en este caso lo que estamos haciendo es facilitándole la vida al programador que tenga que acceder al atributo age para establecer un determinado valor y me dirás pero David en este caso lo único que estás haciendo es cogiendo el valor y cambiando el valor y os diré correcto tienes toda la razón ¿cuál es la diferencia? pues que nosotros podemos hacer controles en estas funciones getter y setters ¿vale? en el getter en este caso como no requiere una modificación de datos no estoy haciendo ningún control específico que en este caso veis que vuelvo a hacer otra vez lo mismo con un public get first name ahora decir aparentemente si es que en este caso si le he indicado que devuelve un string ¿vale? y me devuelve el valor interno ¿no? guión bajo first name ¿vale? pero en este caso si os dais cuenta lo que estaría haciendo sería diciendo no, es que tú si quieres poner a través del setter un valor ¿vale? a este a este nombre a este first name ¿no? que sea igual a cadena vacía te voy a decir que te voy a lanzar un error diciéndote que fallo first name ¿vale? es decir que el first name es inválido ¿por qué? porque estás intentando guardar un dato que no te permito poder guardar dentro de ese atributo es decir os dais cuenta que en este caso sería una manera de poder controlar que no me metan un dato inválido ¿vale? al control que yo le estoy estableciendo a los datos que van a ir colocados dentro de mi clase ¿correcto? ¿y qué hago a partir de aquí? pues efectivamente si no me salta el error pues efectivamente cogerá el valor que a mí me han introducido y lo guardará directamente dentro del first name ¿vale? y veis que en este caso lo podríamos aplicar perfectamente a cualquier otro campo o cualquier otro atributo que nosotros tengamos definido en este caso en el caso del get last name pasaría exactamente lo mismo pero veis que en este caso veis que no hay un seter asociado ¿por qué? muy sencillo porque si vamos a la parte principal veis que yo esta otra este otro atributo que tengo definido aquí está definido como que es privado y que aparte es de solo lectura es decir que yo no debería de permitir realizar modificaciones sobre ese dato sino que simplemente debería ser capaz de poder coger el dato sin más ¿qué significa? que la gente solamente va a poder realizar lecturas sobre esta variable que yo tengo colocado en este caso en el caso de protect es un caso bastante parecido al de private con algunas pequeñas diferencias ¿vale? y más o menos se comporta de una manera parecida o sea que no se extraña que si veis protect en algún lado sería algo parecido a algo privado en el caso de la función constructora veis que funciona exactamente igual a lo que nosotros hemos visto con anterioridad la única diferencia es que a mí me pasa en un determinado parámetro age y yo lo que hago es rellenar el guión bajo age guión bajo fast name y guión bajo last name ¿vale? y luego al final del todo lo único que he hecho ha sido colocar un pequeño método para que veáis que no solamente habrá getter y setters sino que puedo también tener métodos que me devuelvan datos que yo inicialmente vale pueden estar basados en los datos que tenga configurada la clase pero no tienen por qué ser exactamente un atributo ¿no? en este caso veis que tengo definido un getter que puede coger distintos valores o valores diferentes a los que yo tengo guardados que veis que lo que hace es devolverme una cadena de caracteres donde primero me devuelve el nombre un espacio y el apellido que yo tengo colocado en este caso esto que significa que yo a partir de aquí podría definir de una manera relativamente sencilla una determinada clase con todos los datos que yo necesito a partir de este punto si os dais cuenta que es lo que hemos hecho hasta aquí os dais cuenta que lo que intentamos hacer es algo relativamente sencillo que sería por un lado coger lo que son los datos que quiero manejar y por el otro lado las funciones que yo necesito para manejar esos datos y es hacer una fusión de las dos eso básicamente es una clase cuando tú defines una clase lo que estás definiendo es por un lado un conjunto de atributos o datos que quieres que tenga esa clase y las funciones que quieres que sean o quieres que estén gestionadas a través de esa clase ¿cuáles son los métodos típicos que nos solemos encontrar? pues normalmente siempre nos vamos a encontrar una función constructora que es la función de inicialización de los datos que contiene esa clase para que cuando nosotros creemos un objeto de esa clase nos devuelva ya los datos inicializados bien porque se los haya pasado yo o bien porque hayan cogido los valores por defecto y luego si os dais cuenta también es muy habitual poder implementar métodos denominados getter o setter getter es para coger un valor y setter para poder cambiar un determinado valor y luego también habéis visto que tenemos diferentes maneras de poder acceder a los valores que tenemos establecidos dentro de la clase si tú no colocas nada o simplemente pones public sería un atributo o sería un método público entonces cuando tú vayas a crear un objeto de esa clase no vas a tener ningún problema a la hora de poder utilizarlo pero en el caso de que hayas definido ese atributo o ese método como privado tú desde el objeto creado no vas a poder acceder directamente a esos datos sino que lo tendrías que hacer como hemos visto hasta ahora a través de los getter y los setter y habéis visto que en este caso os he pasado una implementación de getter y setter que se puede funcionar con la anotación del punto es decir que tú puedes hacer nombre de objeto punto nombre de getter ¿vale? y a partir de ahí simplemente si vas a coger el valor actuaría con el getter y si tú vas a cambiar el valor modificarías con el setter entonces lo que os recomiendo es que miréis este vídeo varias veces y luego lo que vamos a intentar hacer es resolver un ejercicio sencillo y práctico de manejo de clases para que veáis un poquito cómo se crea y cómo se configura desde cero así que nada nos vemos en el siguiente vídeo gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!